Las personas que no sepan, las personas que nos estén viendo a partir de ahorita, pues esto va a ser un torneo de suscriptores, son cuatro equipos nada más se suscribieron, luego andan todos ahí tragando pito y ni se enteran, ¿verdad, gorda? Después, ¡ay, qué pasó! ¿Cuándo avisaron, no? Y ahí estamos en el grupo que se apunta y nadie se apunta, ¿no? Y ellos, estamos friegue y friegue, chicos, manden equipos, chicos, manden equipos, pero tienes que estarles preguntando personalmente a cada uno y no se puede, chicos. Sí, entonces el día de hoy van a haber cuatro equipos, así es que nada, vamos a estar cuatro equipos el día de hoy aquí, así es que espero que les vayan bien. Vamos a ver enfrentar un duelo internacional, tenemos aquí Colombia contra México, por Colombia representada por Deadmau, alias el Miguelín, y por Maritere, que anda bien tryhard, la pinche china, la carechimba. Y del otro lado, la carta de saboteo nivel 6, fucking Dios, más terrible de los juegos. Sabotea cualquier juego al que lo invites, MK Silence, y está jugando con Luis, 41-20, ¿no? Bueno, espero que todos esos tengan suscripción activa, si no Gigi, ¿eh? Pero bueno, vamos a esperar, ojalá que les vaya bien a estos chicos, que puedan dar lo mejor, gorda, y pues bueno, vamos a ver, el mapa va a ser Mercy, va a ser ejecución, 10 rondas para que dure esto un poquito, y pues bueno, esperemos que no sea tan campeado. Vamos a regresar, los primeros enfrentamientos en Mercy, me acuerdo mucho de la liga, cuando jugábamos en Mercy, qué cosa tan campeada era Mercy, pero bueno, ay, déjenme, qué bueno que me acuerdas de los minutos, ¿no? Porque, este, déjame le quito los minutos, ah, no tiene 10 minutos, no, dilación de las rondas, vamos a ponerle, este, 2 minutos, que duren rapidísimo las rondas, para que no haya camping, ¿no? Y, este, y podamos, este, hacer esto dinámico, porque si no, pues esto se va, yo creo que 3 minutos está bien, me la estoy mamando mucho, ¿ah? Con 3 minutos yo creo que está bien, vamos a hacerla, y pues bueno, vamos a empezar, y pues bueno, gorda, recuérdanos a quién le vas, a ver, ¿empate o qué? Ay, es que no puedo decir, es que no puedo decir, porque Luisito es mi hijo, es mi suscriptor, también, pero acá están mis hijos colombianos, que son a los que más amo, ya sea Migue y Maritere, los amo mucho, También a Silence, ay, es que yo le llamo a todos en el grupo, no puedo decirlo por alguien, ay, pero qué tal cuando la cagas a Silence, ay, pinche pendejo, no mames, ya no te vuelvo a invitar, ya no te vuelvo a invitar, la cagas, se los paga un ratito, entonces, este, pues bueno, no, pero yo le voy a Colombia, a Cali, Colombia, chicos, puro Deadmau y Maritere, sí, como yo, pues bueno, vamos a ver, Qué es lo que traen estos chavos, vamos a ver si pueden hacer algo interesante, el día de hoy, con esto, vamos a ver, tienen por ahí un ping, ven además los ping de los colombianos, 400, Pero traen buena conexión, eh, porque mira, Deadmau, trae mejor conexión que Silence, tiene 110 de ping, Silence tiene 127, para que te des una idea, De la bendición, de los, este, de los servidores dedicados, gorda, pues bueno, vamos a empezar a ver, viendo a este, a, a estos chicos, vamos a ver a Maritere, a ver qué es lo que hace, pues bueno, vamos a ver a Maritere, qué es lo que hace, por lo pronto, se meten los dos a iglesia, eh, muy bien, pero mira, cuidado, porque a Maritere ya me la están rodeando muy bien, y vamos a ver, porque Deadmau no sé qué hizo, a lo mejor se metió en problemas, vamos a ver a Deadmau contra Silence, Sí, está en iglesia, uy, cuidado, porque le podrían llegar a, a este chico Deadmau, eh, vamos a esperar, ojalá que no se, que no se tarden mucho, Maritere en llegar, uf, qué bien le pega, pero Silence, mira, Silence no lo hizo bien, eh, Silence se, le dio vaca un poquito, ah, qué buena, qué buen golpe le dieron a Silence, ese quedó tocadísimo, pero se tiene que, que, que mover rápido, porque si no, uf, cuidado, uy, no, bueno, qué bien, le dio la aco, no sé qué le dio, pero bueno, no se confía a este chico, y pues bueno, vamos a ver ahora a Maritere, contra Luis, que bueno, Maritere tiene el arco, muy bien, vamos a ver, porque le van a llegar entre los dos, muy bien, esperemos que se caiga rápido, uy, sí, tocadísimo está, ya, se cayó, y pues bueno, es un punto, una ronda para los chicos de Colombia, eh, con todo. Y andan con todos mis hijos, como no, pues bueno, ¿qué harías si fuera Silence, te harías bolita? Pues sí, me entregaría, ya que, me entregaría a Colombia. Pues bueno, a ver, mira, te dejo a Silence, a ver qué es lo que hace. Va, vemos a Silence, que lleva su granada de humo, va a la parte de iglesia y se va a enfrentar contra Deathmob, Deathmob le está dando pelea, y le está cruzando Silence, ya, Deathmob se le deja venir, se están echando el one in iglesia, uh, Silence se llevó a Deathmob bien bonito, sí, se acaba de llevar a Deathmob, y entonces vamos a ver a Mariana, de modo de ovación, a ver si me encuentro, volvió a agarrar el arco, vemos que tiene el besito de enfrente, un saludo a Osiris, que acaba de llegar al chat, pues muy bien, bueno, Maritano lo está haciendo muy bien, está corriendo y está tratando de sacar tiempo, vamos a ver si le puede dar con ese arco, porque cuidado, ese arco es de peligro, uh, también tiene un avolto, casi es que van a tener que rodearla y rodearla bonito. Uy, sí, va a correr, y lo hace muy bien Mariana, eh, Mariana le sigue por correr, sí, tiene que correr, tiene que retroceder, sí. Uy, yo pensé que se la había clavado, eh. Ya, yo, ajá. Vamos a ver, porque se va a aventar por Silence, opta por el más, güey, ya se la comió. Obviamente, y se la acaba de llevar. Muy bien Mariana, eh, se ve que ya tiene bastantes tablas aquí, y no por nada es 24-7, se la pasa juegue y juegue con la chica CMK, así es que bueno, pues ya, ya se emparejó esto, y Luis, si no se quiere ver tan mal, tiene que empujarla, eh, qué mala puntería tiene Maritere con el avolto, que, este, le dibuja la silueta como yo, eh. A lo mejor se está haciendo, le está haciendo la pinta para que se le lance. ¿Crees? ¿Crees tanta belleza? Pero bueno, mira. No, no creo, pero. Pero no había que dejarla mal, ¿no? Sí, había que hacer, sacar el comentario. Entonces, velo muy bien. Así es, así es. Uf, cuidado, pero es. Y Luisito parece que le tiene miedo a Maritere. No, Luisito se está cagado de miedo, eh. Nunca jugó contra ella, eh. Sí, está cagado, yo creo que con solo de verla, dice, no, no, ni me acerco. No, yo creo que va a ser punto muerto. Y seguramente sí, eh. O sea, que empate, chicos. Se escucha, se escucha bien, bien curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, vamos a ver este, vamos a ver qué show. Y bueno, esto ya se pone uno a cero con un empate. Y pues, este, ojalá que no la tarden tanto, eh. Porque así va a estar un poquito difícil. Sin embargo, bueno, pues vamos a verlos. Vamos a ver este, no hemos visto a, a este chico Luisito. Vamos a ver qué es lo que hace Luisito. Luisito por lo pronto trae a esta reina MLG Pro, GB, este, hashtag. Eh, homie, scream right now. Y pues bueno, vamos a ver y con la lancer de splice. Para sacar, este, los screams y los GBs en corto. Muy bien. Vamos a ver, porque mira, Deadmau. Van a empezar a rodear a Deadmau, eh. Uy, ya lo tienen rodeado. No, pero cuidado porque Silence está muy mal ahí, eh. Silence está muy mal, ya lideraron dos. ¿Qué te dije? Vamos a ver. Uy, mira nada más, este, cómo lo hacen facilito, eh. Dos a cero. No ya, facilito. Dos a cero. No hay nada que puedan hacer estos chicos. Están totalmente copados. Ya les dieron con todo. Así es que GG para ellos dos. Y pues, este, nos dejaron viendo por ahí al cielo. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver este, a, 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 a Maritere. A Deadmau, que lo está haciendo muy bien. A pesar de que pudieron haber rodeado a Silence. Luis, como que se volteó para todos lados y no supo qué hacer, eh. Vamos a esperarlo. A ver, pero por lo pronto Deadmau está cruzando muy bien, eh. A este chico, Silence. Y Silence ya se cayó, eh. Ya se cayó, Silence. No supo qué hacer. Vamos a ver, uh. Qué buena. Y pues bueno, ahora vamos a ver a Maritere. Qué es lo que está haciendo. Maritere ya me la tiraron. Uf, cuidado con esa. Pero Deadmau no va a ser pieza fácil, Deadmau, eh. Uf, qué buena. Deadmau por ahí ya va a entrar. Así es que vamos a esperar. A ver, qué, qué mal. Tira la Nasher en esas bancas, eh. Las, las crecieron un poquito para evitar precisamente eso. Uf. Que la Nasher pudiera disparar ciego. Entonces vamos a ver. Uy, cuidado, eh. Cuidado porque... Ah, qué bien lo hizo Luis, eh. Se le aventó sin miedo. Yo creí que lo iba a pushar. Sí, lo hicieron muy bien, eh. Salieron muy bien. Lo hizo, lo hizo bastante bien. Y mira esos Pinks, eh. Quiero que veas esos Pinks de Maritere y de... Colombianos. Colombianos. Muchísimo mejor que las conexiones mexicanas, eh. Velo. Ve nada más. Así es. No, no, bueno. Se ve que, se ve que sus papás, su papá le paga una muy buena conexión a los dos. Y lo están haciendo muy bien. Cuidado porque Maritere... Siento como que no, cuidado, no, no miren a Maritere. Cuidado. Le llegan por la parte de atrás. Uf. Luis, muy mal, eh. Con esa, con esa, este, Nasher. No le pudo dar. Vamos a ver porque Luis parece ser que ya se perdió. Se la acaban de perder de vista. Y pues bueno, mira. Uf. Ya no, ya los vio. Vamos a ver que... Uy, mira, tuvo... Sí, están encerraditos ahí. Tuvo Deathmall la oportunidad de matar a los dos, eh. Bueno, vamos a ver que es lo que hace Maritere. A ver que es lo que hace Maritere. Maritere trata de rodear. Ya están encerrados, eh. Ya no creo que puedan hacer mucho. Ya se han encerrado. Nada más es cuestión de que vayan por, por este, por algún arma ahí. Me parece que pueden ir por las, las, las granadas de choque, si no me equivoco. Así es que bueno, pues ya vamos a esperar. Y pues vamos a ver que es lo que hacen allá adentro estos dos. Pues bueno, estos dos vinieron a campearle el día de hoy, eh. Vamos a ver que show. Sí, sí, es Laura Camper. Vamos a ver, pero cuidado porque se está poniendo medio complicado este show. Y este, ya por lo pronto Deathmall ya tiene la Voltock para intentar presionar un poco. Y Silence deberían de agarrar esas granadas pues para intentar empujarlo, Luisa. Sí, 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 pero al parecer tienen miedo y quieren quedarse. Van a esperar a ver si ellos van a puchear, pero no creo que pucheen los colombianos. No, se van a quedar aquí adentro. No les veo las intenciones de salir. No, ni yo. Ni yo, ni yo, ni yo. Pero este, ojalá, ojalá que, que pues se apuren, ¿no? Porque el tiempo se va a acabar. Dejan a ver cuánto falta, falta un minuto. Y esto se va a acabar, entonces, este... No, no se junten chicos, no se junten. Sí, no, no, no. Pues bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, pero no, no, no. Va a estar difícil, ¿eh? Ya queda un minuto. Y este, y pues... Aquí la, la, el problema es que no tenemos como que un método de desempate. Para ninguno de los dos, pero este, esperemos que no se tarden, ¿eh? Esperemos que esas 10 rondas no se vuelvan 50, ¿no? Con Silence y con Luis. En modo camping, porque son los que están campeando, ¿no? Son los que se decidieron encerrarse. Y vamos a ver... Uy, cuidado, porque casi, casi se lo echa, ¿eh? Vamos a ver. Uf. A ver si los empujan. ¡Qué güey! ¡Qué bien le hicieron! Ahora sí van a avanzar los dos. Ahora sí deben de avanzar los dos. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí con Simon. Uf. Uf. No, mira, nada más le baila por ahí Deadmau y le dice, ándele por andar de pinche y camper. No quería salir. Y uf, no quería salir, compad. Y los encerraron como ratas allá adentro. Muy bien jugado por parte de Deadmau y Maritere. Y mira, mira, gorda, el pin exactito, ¿eh? ¡124 los dos! ¡124! Increíble lo que estamos viendo. A veces baja uno, a veces se aleja el otro. Pero bueno, esta es la calidad de los servidores dedicados de Gears of War. Antes una conexión entre México y Colombia era prácticamente imposible. Eso ya no es así. Ahora juegan como si lo estuvieran jugando en la misma, en el mismo internet de aquí. Y no, qué bien lo hace Maritere. The Silence se le entrega como cuando fuimos al centro ahí. Se nos entregó con los pies abiertos. Uf. No, qué bien Deadmau. Así no es su papel. Ya se los echaron, este, ya te iba a decir Dika, este, gorda. ¡No! Cámara, no me aguito. El costumbre, gordo. Cámara, no me aguito. Cámara, no me aguito. ¡Oh, sí! Pues mira, muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado por estos chavos. La verdad que lo están haciendo muy, muy bien. Y pues mira, Deadmau lleva la ventaja muy bien jugado. Y vamos a ver porque, mira, ya sé, ya tomó el arco. ¡Uy, cuidado, eh! Cuidado, vamos a ver. Porque Silence también ya tomó las ganadas. Pero esas ganadas no le están sirviendo de nada en lo absoluto. Y no sé qué, ¿por qué le dio back Deadmau? ¡Ah, va por la Volto! ¡Uy, Maritere está tocadísima! Vamos a ver a Maritere. No, pero ya, ya Maritere ya recompuso. Va a tomar, este, va a darle back. Lo hace muy bien. Va también por la Volto con Maritere. Este, se ve que se está poniendo bien de acuerdo con este chico. Lo está haciendo muy, muy bien, pero se tardó. Como que lo pensó ahí, como que, como que le... Y de nuevo estos chicos se están encerrando. Sí, no, estos chavos, Silence y, Silence y Luis, no, siento que no están entendiendo cómo está. Ya se salieron, ¿eh? Ya se salieron. Vamos a ver, pero mira, no creo que tarde mucho afuera. ¡Uf, qué buen golpe le acaba de dar! Y Silence, si Silence sabe jugar bien ese punto, podría avanzar muy bien, pero hay que tener mucho cuidado, porque los van a cruzar, los van a cruzar y muy bien. Sí, los van a encerrar, los van a encerrar, están juntitos. ¿De quién lleva a Maritere? No, mira, qué mal Deadman con ese arco. ¡Uy, cómo se mueven muy bien! ¡Uy, uno, dos! Maritere le da a este otro, a este chico. Vamos a esperar a ver este... Cuidado. ¡No, qué bien lo hace, Silence! Se los alcanza a llevar. Silence se cagó, hizo la jugada de su vida el día de hoy, pero le salió, ¿eh? ¡Qué bien lo hizo! No, bueno, ya grabó el clip y seguramente le va a postear en todas sus redes sociales. Y bueno, va a decir, miren lo que hice yo solito, lo juro, es 100% real, no fake, un link megaulop más medicina. Y lo hizo muy, muy bien, gorda, ¿eh? Sí, muy bien, dice Silence, así que vamos a verlo. Va a pelear el arco, yo creo, otra vez, ¿no? Se volvió, se volvió a iglesia y dejó a Luis afuera. Y va a jugar contra Maritere. Maritere y yo va... ¡Oh, no, mira, se metieron los dos juntos! Andan los dos juntitos, ¿eh? No se separan Luisito y Silence. Andan como novios agarrados de las manos. Y otra vez han de quedar adentro. No, pues yo creo que esa técnica les está resultando cómoda, pero no se están dando cuenta que empujando lo hacen bien, ¿eh? Sacaron una ronda que estaba perdida y podría ser el inicio de otra ronda ganada, ¿eh? Sí, como que les da miedo. Piensan que si salen van a valer, pero deberán de arriesgarse. Si ahorita pudieron, pueden en la próxima. Exactamente. Nos van a quedar campeando. Y pues bueno, si fueras tú, ¿qué harías? Yo me lanzo, a mí me vale. Mira, muy bien, Silent ya lo está haciendo, ¿eh? Silent ya lo está haciendo y bueno, vamos a ver. Pero hay que tener mucho cuidado con esa Voltock. Esa Voltock truena muy, muy bonito, pero deja la tronada. Es un sniper de bolsillo. Qué cosa tan terrible es la Voltock en este juego, ¿eh? Está muy, muy OP. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver qué es lo que intentan hacer, ¿no? Por lo pronto están súper encerrados los dos. Vamos a ver, no veo a Deadmau donde esté. Ah, ya lo vi a Deadmau. Esperemos que se empiecen a mover, gorda. No sé si la guarda todavía sigue aquí. Sí, ya, ya van a avanzar, ya van a avanzar, sí, van a avanzar. Ya están avanzando, Luisito. No, qué mal por ahí el Deadmau con el arco. Ya están avanzando juntos. No, no, Luisito está a toque, está a toque. Ves que te están cruzando, hubieras tomado cobertura, Luisito. Ya se lo van a llevar. Bueno, se suicidó él. Vamos a ver a Silen. Y vemos a Maritere que va corriendo detrás. Va corriendo detrás de Silen. ¿Crees que pueda ser el clutch? No, Silen va a correr, eh. Silen va a correr hasta que los pies se le caigan. Eso es una cosa segura. Vamos, cuidado. Pero ya están cerraditos, ya tiene de nuevo un frente. No, bueno, Silen. Quizá pueda grabar su otro clip. Vamos a ver, vamos a Silen. No le tiene miedo a Maritere y se le avienta a Maritere. Pero Silen debe tener mucho cuidado que Maritere no está de agua, Maritere. Vamos a esperar a ver, uy. Pero sin embargo se le avienta y Maritere te dije que no estaba de agua y lo rebota de un latigazo impresionante y le pone orden a Silen y le dice, no, conmigo no vas a clochear. Y lo hace muy bien tu discípula, eh. Ay, tu discípula, oíte. Así es, a mí, no, oíte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pensé que me iba a matar. No, 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 no. No, 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 no. Conmigo no puedes, Silen. Conmigo no puedes. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, bueno, vamos a ver a Maritere. Muy bien, vamos a esperar a ver si se alcanza a meter. Uy, se alcanza a meter con Silen, nada más hay uno. Qué bien lo hace. Mirad, qué inteligente le va a dar la vuelta. Vamos a esperar a ver. Uf, cuidado porque Luis ya se llevó a este chico. Vamos a esperar a ver. Vamos a esperar a ver. Porque Maritere ya se quedó sola. Vamos a esperar. No, que hubiera ido por Luis ahí, de volada. Y se le hubiera acabado rápido a Luis. Uy, qué buena. Uy, cuidado porque parece que se atoró ahí. Vamos a esperar, ya toma la Voltock. Ah, no tomó la Voltock. Yo pensé que la iba a tomar. Y estos chicos no saben ni cómo abordarla. Uf, cuidado, ya la empezaron a rodear. Vamos a esperar. Cuidado. Uf, uf. No, qué mala granada. Qué bien lo hace Maritere. Maritere corre muy, muy bien. Esquiva todo muy bien. Lo hace bien. Vamos a esperar a que se quite de ahí. Exacto. Tiene que correr o hacia la Voltock. O hacia adentro. Qué buena granada para evadir. Y Silen ya se metió en serios problemas. Efectivamente, porque tenía una Lancer en mano. Y eso aquí es casi, casi. Es hacerse el Harakiri. No es como en Gears of War 3. Que la Lancer tenía mucho stopping power. Y era imposible acercarte con un tipo con una Lancer. Aquí es realmente ridículo el poder que tiene esta arma. En comparación de la entrega anterior de Gears of War. Pero bueno, pues vamos a esperar a ver qué hacen. Pero Luis, Luis no creo que se le llegue a Maritere. Sabe que no tiene el skill para aventarse un Wambi. Entonces se va a quedar ahí, ¿no? Si no me equivoco. Entonces es lo que pienso que va a pasar. ¿O tú qué crees? Sí, yo creo que tampoco no va a entrar. Y se va a ir a punto muerto. Pero espero que esté equivocada. Y si nos den un espectáculo. Para que esto no tarde tanto. O sea, 10 rondas se me va a hacer bastante. Ya ni cuando juega en MLG. No manches. Es mucho 10 rondas. Sí, es mucho. Pero pues tampoco lo podemos poner de 5. Pues iba a acabar de volada. Y esa muerte súbita. No hay otro mapa. Entonces, pues bueno. Vamos a esperar. Así es que ojalá que este chavo se apuren. Pero no. Vamos a ver qué show. Y pues ojalá que se animen. Pero pues no venimos a campear. Venimos a jugar. Y estos están aquí. Viendo qué show. Bueno, vamos a esperar a ver qué rollo. Pues bueno, vamos a ver. ¿Y a quién quieres empezar a ver? Vamos a ver a Luisito. Ok. Ok, ok. Pues bueno, vamos a verlo. Vamos a ver a Luis. Y este, pues bueno. Se quedó defendiendo arco. Se lo quitaron en su cara. Y yo creo que va a seguir con Silence. Sí, efectivamente se va a ir con Silence para darles 2 a 1 a Maritere. Uy, sí. Se la acaban de llevar. Y ahorita desmau. Vamos a ver a desmau. Se va a ir. Sí, sí, sí. Va. Ya tiene el arco. Y pues, quién sabe si estos chicos sigan campeando. A pesar de que son dos. No creo que campeen. O sea, es dos contra uno. Dejan de pushar. Pues deberían, pero mira, los están, ni siquiera han salido, creo que los dos de la iglesia, ¿eh? Está, quién sabe qué están haciendo. Sí, no, los dos están esperando. Obviamente desmau no va a ir a entregarse a ellos. O sea, son dos contra uno. No sé por qué le tienen miedo al niño de 13 años. Yo ya lo sé. Pero no, Luisito. Bueno, Silence está como que va o no va. Sí, no, Silence tiene, tiene, se está cagando en vida, Silence. No sabe si pushar o no. No sabe qué hacer. Nunca he estado en esta situación antes. Entonces, bueno, vamos a ver. Y no, bueno, no pueden rodear a dos, ¿no? Increíble. Y mira, desmau ya tomó la voltaje. Cuidado. Qué buenas granadas, pero no, no le alcanzó a dar a, a, a nada. Y ya va por Luis, ¿eh? Vamos a esperar. Que mira, desmau, sí, ahora sí le va a empujar. Y mira, Luis, a correr, Luis, ¿eh? A correr, Luis, porque si no, mira nada más lo que son las cosas. Qué bueno empuje. Así se empuja, papá. Yo no vine aquí, este, a campear. Vine a jugar. Y pues, Silence, ahorita, Silence, lo que va a hacer, ¿sabes qué va a hacer? Correr. Que es lo que mejor sabe hacer. Y o se va a quedar ahí parado. Este, eh, eh, 40 segundos. Y pedirle a la virgencita que este chico no lo empuje, ¿no? Uy, qué buena. Le dio en toda la cara. Y este, y pues bueno, vamos a esperar a ver. Pero mira, ahí va. Ahí va. Ahí va. Y ya empezó a cargar, ¿eh? Ya empezó a cargar. Y mira lo que va a hacer. Va a pegar el arco y se va a empujar. Va a empujar. Uf. Se tardó, ¿eh? Ah, qué buena granada. Y ahora sí, empuja, empuja, empuja. No, mijo, te tardaste un año. Hubieras empujado. No, se tardó un año. Tenía que haber empujado. No sé por qué, por qué opta por el punto muerto. Y bueno, y Silence, como toda buena nena, ya empezó a campear, ¿no? Entonces, este, ojalá que. No, ya pego a correr. Ah, no, ahí sí que voy. Pues bueno, vamos a ver qué show, ¿eh? Uf. Bueno, chicos, vayan por la botana. Sí, no, porque estos chicos lo están haciendo aburrido a madres, ¿eh? Este, ojalá que puedan hacer algo interesante, pero bueno, vamos a esperar aquí a ver qué show. Y, este, y bueno, pues vamos a empezar a ver a Silence, a ver qué hace. Bueno, Silence va a ingresar de nuevo a la iglesia y va, ahora le toca pelear con... No, ahora se metieron los dos colombianos. Se metieron dos contra dos, están todos en la iglesia. No, ya me cruzaron a Desmo, ya me lo tiraron. Van con... Eh, Silence va por Maritere. Y ya le van a hacer el dos a uno. No, pero, pero mira qué error, porque ya tiene las fracas. Uy, no, pero qué bien lo hizo, se lo empujaron bastante bien. Y, pues, GG, ¿eh? Vamos a esperar que, bueno, que ya se pongan las pilas, porque esto ya se había tardado demasiado, pero los que andan campeando son Silence y Luis, ¿eh? Porque estos dos chicos están jugando a lo que vienen, ¿eh? No tienen nada de miedo de jugar al Wambi y se está demostrando. Oh, cabrón, qué pedo con esto. Este, bueno, vamos a esperar. Yo creo que por eso los dos se metieron a iglesia, porque se estaban aburriendo demasiado. Dijeron, no, queremos acción, por eso nos metemos, para que no campeen. Uy, qué bien lo hizo este chico, pero... Uy, pero mira, se lo alcanza a llevar, ¿eh? Qué bien, 5-4. Y bueno, hasta parece, hasta parece que les mandé mensaje diciéndoles que se apuraran. Y sí, efectivamente, les mandé un mensaje que les dije, no venimos a campear, cabrones. Entonces, por eso están, este, ya ahora sí, en chinga ellos, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver a Deadmau5 y ojalá que puedan hacer algo interesante. Por lo pronto vamos a ver a Maritere, porque se van a meter los dos. Ojalá que puedan, mirad, los va a rodear muy chido este chico. Vamos a esperar. No, lo pegó en el barandal muy mal. Pues bueno. No, 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 ese era en el suelo. Ah, qué bien lo hace. Muy bien. Se cagó, ¿eh? Porque se paró ahí. Entonces, este, no, bueno, no puede ser que no encuentre. Tienen a Siren en bancas y no le ha dicho a Maritere dónde está. Este, ya lo vio, ya lo vio ahora sí. Ya, ya lo marcaron, ya lo marcaron. Qué maragranada por parte de Siren. Y bueno, Deadmau5 le llega por la espalda y se lo acaba de echar. Muy bien jugado, ¿eh? Dice cuatro, dos de tres mapas. Dicen, no, así tiene que ser. No, chicos, se va a tardar esto mucho y son tres enfrentamientos. No esperamos tanto. Así es que, bueno, vamos a ver. Pero bueno, pues ya se sabe en la regla de oro. No campear, lleguen a lo que van. Este, y pues adelante, ¿no? Porque así debería de haber sido desde un principio, ¿eh, gorda? Sí, sí, porque eso lo hacen demasiado duradero y aparte aburrido para los espectadores. Ah, qué bien hecho. Y ya tenemos a Deadmau5 contra los dos. Qué bien hecho. Silence se queda totalmente quieto. Vamos a esperar a ver si pueden hacer algo. Por cierto, vamos a ver a Silence. Uf, Silence quiere, quiere, este, hacer, hacer algo interesante en este, este día. Pero bueno, vamos a ver porque lo van a cruzar, ¿eh? Lo van a empezar a cruzar. Y este, y bueno, Silence mejor se queda quietecito. Diciendo, no me vayan a oír. ¡Qué buen arco! No vi ni cómo lo mató, ¿eh? No vi ni cómo lo mató desde ahí. ¡Qué manches! ¿Cómo lo mató? No vi. Pues lo clavó ahí cerca de él y ¡pup! ¡Pup! Pero ¿cómo lo clavó? Si estaba afuera. Estaba por jardineras. No, no vi cómo. ¡Ándase! No, no vi, pues no vi. ¿Viste la cámara? Estaba parada en este arbolito de aquí, donde salió Silence, y lo mató. ¿Cómo lo mató? No tengo la menor fucking idea, ¿eh? Pero lo mató que alguien me explique. Pero bueno, estos chicos ya mejor optaron por no meterse, ¿eh? Porque saben que, saben que en el Wambi van a perder. Así es que no me sirve. Y yo creo que Deadmau se está equivocando, porque Deadmau se debía haber metido. Sí, exacto, es lo que hizo. Se debía haber metido. Y este, y mira, muy bien. Ya empezó a avanzar Maritere, pero ¡uf! ¡Cuidado! Cuidado, porque por poco me la bajan. Y este, y... Y ya hubiera sido otra cosa, ¿eh? Por lo pronto, Silence está en problemas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque le están cruzando entre los dos. Pero parece que ya cambió de posición. Pues mira, ojalá puedan hacer algo interesante esto, chicos. Vamos a esperar a ver qué show. Y este, y bueno, pues te dejo a Maritere. Ya tenemos a Silence aquí contra Maritere, pero Luisito ya también ya se salió. Y pues nomás se están lanzareando entre ellos, se están cruzando. No veo a Deadmau. Uf, se quedó a toque Maritere. Está a casi nada de caer. Pero ya, ya se recuperó. Pero no veo dónde está Deadmau para que le dé cobertura a Mariana. Ah, le está cazando allá en la entrada de iglesia. Para parecer, estos chicos no van a empujar. A ver si Mariana se anima. No, ni de pedo lo van a hacer. Perdón, gente, yo estaba buscando rápidamente por aquí un teclado. Porque este... Pero bueno, ya... Ya están, ya están. Ah, ¿qué están haciendo, gorda? A ver, vas a jugar a la salida. Están empujando a Deadmau. Están empujando a Deadmau. Pero no, ya retrocedieron. Uf, no, no fue de ayuda. Y ya están puchando a Salen. Se están empujando. Ya sí están entre todos. Mátalo, mátalo. Obvio, ya. Qué bien, ¿eh? Qué bien lo hicieron. Muy bien. Y eso ya se puso 8 a 4. Y yo creo que ya no va... Ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? Yo creo que estos chicos ya dominaron, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que ya esto ya va para los colombianos. Pero esperemos a ver si los silencios y los luisitos puedan dar un mejor espectáculo. Para que esto se ponga bueno y le den algo de sabor a la partida. Pues vamos a ver. Por lo pronto vamos a ver. Vamos a ver a Maritere a ver qué es lo que hace, ¿eh? Vamos a verla. Y este no, no se animó a entrar, ¿eh? Yo pensé que se iba a animar a entrar. No, ya estos chicos se quedaron afuera igual. Ya ni siquiera se asoman por la iglesia. Bueno, al parecer el Sirens quería entrar, pero a la vez no. Y aquí están... Cazando a Maritere, pero ni siquiera la van a empujar. Pues sí, vamos a esperar a ver qué show. Porque este... No, no veo que haya acción, ¿eh? No veo que haya acción. Así es que... Uy, qué buenas granadas. Muy bien. Por parte del luisito ya se llevaron. Y pues bueno, Sirens. Ahora sí, Sirens está en serios problemas. Vamos a verlo. Uf, cuidado. Ahí está Sirens. Vamos a verlo en modo de evasión. Ojalá pueda ser bien interesante. Uf, cuidado. Se acaba de... Se mete problemas. Sirens está bien tocado. Y ya me lo acaban de bajar. Y le bailan, le bailan los dos. No, bueno. Y le ponen un jarabe zapatío bastante bueno. Dice... Este duelo es tan largo que aún no termino de leer una Light Novel. Dicen... Uf, no, bueno. Tampoco. Pero ya, ya están a punto de terminar, ¿eh? Ya están a punto de terminar. Están a una ronda. Y pues bueno, vamos a ver a Maritere. Que lo está haciendo muy bien, Maritere. Sí, sí, sí. Por supuesto que mi hija... Ha mejorado mucho, ¿eh? La otra vez que jugué con ella me sorprendió de cómo ha mejorado. Y ahora sí decidieron meterse los chicos a iglesia. Pero ahora se metieron. Se van a volver a encerrar. No sé si van a volver a usar la táctica de campear. Pero yo creo que sí. No han visto a Maritere. A lo mejor esa táctica. No, no la han visto. Uf, cuidado por ahí. Y ya creo que van a empezar a cruzar, ¿eh? Vamos a ver. Recordemos que están en una ronda, ¿eh? Ya de ganar estos chicos. Entonces no veo por dónde pueda haber un comeback ahí, ¿eh? Y el siguiente enfrentamiento va a ser... No, yo tampoco creo que ya no. ¿Gato iluminado y quién más? ¿O quién va a jugar? No, era Leafy. Leafy perro loco contra... No. Leafy, Mac contra perro loco y Love. Uf, no, bueno, pues va... Pues no es por nada, pero el de Leafy y Mac va a estar pesado, ¿eh? Qué buena. Así es. Le pegaron muy bien ese arco y ya nada más queda Silent. Pues bueno, vamos a verlo en nueva acción. Uf, qué golpe le acaban de meter a Silent. Silent ya está en serios problemas. Ya no sabe para dónde. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Uy, muy bien Silent se aventó. Qué bien lo hace, pero mira. Uy, tocadísimo, tocadísimo. No, pero mira qué bien lo hace. A pesar de que está tocado, estuvo a punto. Y mira, esto ya se acaba de terminar. Le dan el baile típico para que... Y le dan un golpe en la nuca como le gusta. Y pues mira, se acaba de terminar. Se acaba de terminar esto. Y pues ganan los chicos de Colombia. Pasan por encima 10 a 4. Y este apenas es el primer enfrentamiento. Así es que vámonos con el siguiente. Y pues suerte a los que sigan ahorita, gorda, ¿eh? Va, va, va. Pero al parecer el siguiente enfrentamiento va a ser... Pues ya sabemos quién va a ganar. Bueno, yo creo que va a ganar Leafy y Mac. No lo sabemos. Ellos generalmente a veces juegan juntos. Los demás chicos no. Y pues ellos son más GV, bro. Pues bueno, vamos a ver quién les depara el destino a estos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!